¿Por qué es tan popular la quinta avenida de Playa del Carmen? Hay muchas razones para amar la quinta avenida en Playa del Carmen. Es que sus más de 3 kilómetros de distancia albergan restaurantes, bares, plazas comerciales, hoteles, boutiques, tiendas de artesanía, ropa, zapatos, accesorios, maquillaje y un sinfín de artículos que puedes hallar sobre esta zona turística. En la quinta avenida no permiten bicicletas ni patinetas y ningún tipo de transportación, por lo tanto te recomendamos llevar zapatos cómodos para recorrer y disfrutar el paseo. Y cerca del inicio de esta avenida en Playa del Carmen, se localiza el muelle de donde embarcan los ferries que transportan pasajeros a Cozumel cada media hora. En la quinta avenida y Juárez está el Parque Fundadores. Aquí hay una parada obligatoria para todos aquellos amantes de las fotografías, pues tomarse una foto en el portal Maya es casi un requisito al estar en el corazón de la Riviera Maya. Por las noches hay shows al aire libre, justo abajo del portal, y por otro lado los voladores de Papántala vuelan en este mismo parque. En la quinta avenida encuentras comida mexicana, internacional, sushi, snacks, mariscos, dulces, helados, café. Dependerá completamente de tus gustos para elegir el restaurante o la ambientación y platillas de tu preferencia. Solo puedo decirte que hay de todo y para todos. Gracias.